Las luces que has se han apagado, no hay sitio que pueda parar porque tú no has vuelto. Mis pasos, espero que la que hubiera lave mi coraje poco a poco. En algún sitio, en la mitad del cielo, mira a que me giran las nubes y tú no te apareces. La ciudad está vacía, como si fuera un aliento que no se agita. Ahí, mientras llueve, echa los ojos del alba a la oscuridad, como si fueras una pequeña falsa señal de silencio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!